Y vámonos ahora a las notas del día delante. Chicos, ya ven que ahorita el Gender Review anda muy de moda de hacerlo de una forma diferente. Les quiero platicar sobre una familia estadounidense que lo hace de una forma muy divertida. Pues lo hicieron en un ring, contrataron a dos. ¿Cómo? Les pusieron un tutu, un de color azul. ¿Y que gane o qué? Así es. Entonces empezaron ellos a pelear y hacían la punta. ¡Azul! 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 ¿A quién le van? ¡Azul! ¡Azul! Bueno, pues ganó el rosa. Grabando fue algo diferente. Divertido. La verdad, eso tuvo muchísimas reproducciones. Tuvo más de un millón de reproducciones el video porque a la gente le encantó. En los comentarios también ponían que era una increíble idea y que también lo querían hacer. ¡Ah, se levantó! ¡Se levantó la rosa! ¡Ahí ganó la rosa! ¡Emilia! Oye, qué original, la verdad es destacul, ¿eh? La verdad, está súper padre. Yo no lo había visto nunca antes. Imagínense cómo va a ser cuando yo haga mi gender reveal, va a ser increíble. Que sea a muerte súbita, así ahora que a muerte súbita. Pues ya empieza a planearlo. Quiero compartirles un video que se ha vuelto viral en redes sociales de un niño de tan solo 6 años de China que, bueno, ha hecho peinados y cortes increíbles. Se ha vuelto viral y tiene más de 1.5 millones de seguidores. De verdad que a mí me gustaría que fuera mi hijo. En serio que se ve increíble. Oh, un nopal. O sea, utilizo tecidios y otras cosas. Oye, hace arte, ¿eh? O sea, me hace que sí te puede robar las tendencias de belleza. Uno nunca sabe. A lo mejor puede ser mi hijo al rato y así yo lo puedo, pues no explotar, pero sacar sus dones. Porque él aprendió a hacer todo esto a los 4 años porque sus padres lo enseñaron. Es que fíjate que en el mes de la inclusión uno nace con unos dotes. Qué bueno que no le pusieron una vulcanizadora ni nada de eso. Uno tiene esa habilidad y también me pones unas flores y mira, perrito de cristantemos te hago. Un besito. Qué niño tan habilidoso, ¿eh? Porque la verdad le queda increíble. Oye, la verdad que está parísima. Un aplauso para él. Así que estas fueron las notas del día. ¡Ay, no! Gracias, chicas, por excelente.